Ustedes conocen la noticia que se ha convertido en el tema excluyente de la agenda política en los últimos días. A partir de un pedido formulado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente Mujica se mostró dispuesto a que Uruguay reciba a cinco personas que hoy están recluidas en la cárcel de Guantánamo. De este modo, nuestro país se sumaría a otros con los cuales Washington viene negociando desde hace meses a efectos de vaciar esa prisión, cuestionada por casi toda la comunidad internacional y por el propio Obama, que en su primera campaña electoral hace seis años había prometido que la cerraría si llegaba a la Casa Blanca. El asunto, claro, resulta muy polémico. Estas personas que se afincarían en nuestro país fueron capturadas de manera irregular en diferentes países del mundo bajo el supuesto de que estaban vinculadas actividades terroristas. Sin embargo, no fueron sometidas a proceso dentro de Estados Unidos, pese a lo cual han permanecido retenidas y maltratadas durante varios años en la base que Washington ocupa en la isla de Cuba. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál sería el sustento jurídico de ese acuerdo? ¿En qué condiciones vivirían acá? Son solo algunas de las preguntas que por estas horas atraviesan la sociedad y sobre las cuales vamos a conversar justamente con el presidente Mujica. Señor presidente, buen día. Gracias por atendernos. Buenos días, buenos días. En primer lugar, ¿desde cuándo están teniendo lugar estas conversaciones con el gobierno de Barack Obama? Ah, hace bastante tiempo. Hace como, no sé, probablemente cuatro meses. La iniciativa fue del propio Obama. ¿Cómo le llegó a usted? Sí, llegó a través de los servicios regulares americanos en el país, con bajada. ¿Y cuál fue su primera reacción? Estudiarlo y después de estudiarlo, contestar positivamente. ¿Usted contestó positivamente antes de que fuera una misión del gobierno uruguayo a la propia Guantánamo, según se ha informado? No, no. Cuando dije estudiarlo, incluye todo eso. Informar los servicios uruguayos, hacer los movimientos que correspondían, hacer las deliberaciones, y después al final llegamos a la conclusión que sí, que valía la pena por lo que estaba en juego. ¿Cuál es su razonamiento? Además, a esa altura, Suiza, España, Eslovaquia, Portugal, Irlanda, Hungría, Germania, Alemania, Francia, Bulgaria, otros países, y dejo a algunos latinoamericanos que no quiero nombrar, habían recibido gente en estas condiciones. A su vez, a su vez, a esa altura, habían vuelto a Afganistán, a Nigeria, a Canadá, al Chad, a Irak, a Cuba, a Arabia Saudita, a Somalía, a Sudán, al Yemen, que tenían prisioneros que tenían ese origen. ¿Por qué no fueron todos devueltos a sus respectivos países? Por las condiciones internas de esos países. Por una razón de seguridad. Bueno, con todo ese cuadro, parecía que esta cuestión de derechos humanos, el poder contribuir para que esta irregularidad manifiesta que solamente puede cometer un país muy poderoso, porque en cualquier otro país que hubiera hecho esto, lo hubieran enjuiciado, Naciones Unidas, etc. Pero todos sabemos que hay diferencias de acuerdo al tamaño. Bueno, parecía que, además, el presidente de Estados Unidos no las tiene todas consigo. La causa es válida, pero tiene que pasar por el filtro de una comisión del Senado que impone determinados criterios y determinadas condiciones. Ayudar al presidente de Estados Unidos a desfazer este entuarto, me pareció que es una causa justa, sobre todo cuando hay muchísima gente que no está ni procesada, ni jamás dio justicia, ni nada por el estilo. Objetivamente, prácticamente, es una situación de secuestro. Con ese panorama de fondo, bueno, tomamos la decisión. Le menciono algunos de los cuestionamientos que ha recibido esta decisión suya. Usted dijo al pasar recién ayudar al gobierno del presidente Barack Obama, ayudar al gobierno de Estados Unidos a deshacer este entuerto. Pero algunos lo han planteado en términos bastante más breves. Entonces, ¿cómo es eso de que un gobierno de izquierda le está haciendo un favor al presidente de Estados Unidos? Lo que pasa es que muchas veces lo hemos criticado y lo vamos a seguir criticando al gobierno de Estados Unidos. Pero acá, la gente que razona así, nunca estuvo seguramente media hora en un calabozo de garrón. Vale bien la causa si se ve que hay gente que ha pasado 12, 13 años privada de libertad, en condiciones increíbles, y eso es una verdadera vergüenza. Esa es ayuda, ¿verdad? Pero hay una cuestión de principio. Además, yo dije una cosa por ahí, que muy breve, de la cual sacaron conclusiones, paso la boleta. Bueno, esa es otra de las preguntas, obviamente, ¿no? ¿Cómo es esta negociación? Pasar la boleta, literalmente, significa extender un recibo. Extender el recibo significa que le pagarán o no le pagarán a uno. Bueno, ¿qué es lo que quería decir? La decisión estaba tomada y no estaba condicionada, pero en algún momento podemos decirle al gobierno americano, desde una posición moral, por favor, traten de mejorar la relación con Cuba. Entre ellos, acuérdense, de gente que hay presa ahí, ellos no, en ninguna condición, porque la decisión estaba tomada, y es, desde un punto de vista moral fuerte, un pequeño país, decirle a una gigantesca potencia, ayuden a distender las tensiones que tenemos. Y es la misma actitud que hemos asumido con el conflicto de Colombia y en otras partes de la tierra. No quiere decir que lo podamos lograr, lo que quiere decir que no nos callamos, que utilizamos esto para, desde una posición moral fuerte, poderle decir algo que creo que le hace bien a América. O sea, usted señala, esta no es una negociación en la que, a cambio de recibir a estos presos provenientes de Guantánamo, nosotros le exigimos al gobierno de Estados Unidos que libere a esos tres presos cubanos que tiene en su propio territorio. De ninguna manera, de la misma manera cuando yo hablé con Raúl Castro, en persona, le dije, tenemos la decisión de dar una mano para que sigan vaciando la cárcel de Guantánamo. No lo fui a consultar, se lo comuniqué por delicadeza, pero la decisión estaba tomada. De la misma manera que cuando dije, paso la boleta, me refería a una actitud moral en la que queda colocado Uruguay. Puede ser que algún día lo vea, mejor dicho, mejor dicho. Yo tengo fecha para ver al presidente Obama y es probable que no vaya. pero tengo fecha. Y es probable que no vaya porque en Uruguay están en cuestión electoral y todo se utiliza. Todo. Y creo que es probable que no sea conveniente. Pero tengo fecha. Y mi intención era decirle, mira, pa, 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 pa. Esa es la cuestión verdadera. ¿Me permite profundizar en dos o tres puntos que usted mencionó en estos minutos? En primer lugar, a propósito de su aspiración de que Estados Unidos libere a tres, hoy son tres, ¿no? Los cubanos que todavía siguen presos en Estados Unidos. Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Lavañino, acusados de espionaje por la justicia de Estados Unidos. Esa aspiración suya, entonces, fue manifestada en esos términos de aspiración, no como condición. No, no. Yo nunca le puse ninguna condición de nada. No hablé de ninguna condición. Dice que el Uruguay podía aceptar. Las condiciones no existen de mi parte. Bien. Pero cuando habló con el presidente de Cuba, Raúl Castro, ¿le mencionó esto? ¿Que usted iba a plantear esta cuestión, esta inquietud? Le dije que iba a plantear el pedido de que trataran de mejorar la relación con Cuba, que tiene múltiples aspectos. Este es uno, pero hay otro. Sí, por ejemplo, el senador Sergio Abreu, del Partido Nacional, ha dicho que no comparte que usted haya puesto esa aspiración sobre la mesa, que además ni siquiera recogería un consenso nacional. En cambio, sí podría haber puesto el reclamo del cese del bloqueo a Cuba, algo en lo que coincide todo el sistema político. Desde luego que eso está incluido. Y además no puedo entender cosas que han pasado. No entiendo las dimensiones del puerto de Mariel que ha hecho Cuba con la ayuda de Brasil. Yo veo... Uno tiene que sacar, ver la realidad real y la realidad profunda. Yo creo que empiezan a haber condiciones como para liquidar ese bloqueo. Sé que no las tiene todas con sí el gobierno americano como ningún gobierno. ¿Pero usted confirma que habló con la administración Obama de este punto también, del cese del bloqueo a Cuba? No, no. Yo con la administración Obama no he hablado nada. Pero tenía en puerta una eventual conversación directa y es una de las cosas que yo incluía en mi agenda. Por eso dije, extiendo la boleta. La boleta quiere decir extiendo un recibo. ¿Me lo tomarán o no? Desde luego, el Uruguay no tiene estatura como para exigir, pero tiene una ética de pequeño país, derecho, y además tiene antecedentes esto. Mire, en el último gobierno de Sanguinetti, en el último año, en el Uruguay se refugiaron cerca de 12 cubanos que eran balseros, que la Marina Norteamericana los tomó en el mar, los trajo, los llevó a Guantánamo, los tuvo un tiempo en Guantánamo y no los llevó a Estados Unidos. Terminaron desfilados en el Uruguay y estuvo bien el gobierno de Sanguinetti. Mire que no estoy haciendo una crítica. ¿Verdad? Era regular, jurídicamente, etcétera, etcétera. No. Estuvo bien el gobierno de Sanguinetti. Y bueno, estas son actitudes de ese tipo. También ha habido en el debate de estos días algún planteo a propósito de la asimetría con la cual usted estaría considerando las cosas porque reclama por cubanos presos en Estados Unidos pero paralelamente no se conoce que haya habido reclamos por los presos políticos que la propia Cuba tiene en su interior. No, no lo has hecho. Considero que la cosa es distinto y además no lo favorecería. Pero la misma gente que hace eso una vez hizo una gestión y yo diplomáticamente recibía una delegación acá pero a posteriores me di cuenta que lo único que interesaba era la gestualidad pública y más nada. Los derechos humanos y todo lo demás no interesa. Lo que interesa es publicidad lo mismo que en este caso. Todo precisamente cuestiones de derechos humanos pasan por la transfigadora de la conveniencia de carácter político. Si yo entiendo bien usted está aludiendo a una gestión que se realizó ante la presidencia por dirigentes del Partido Nacional para que usted recibiera a representantes del grupo de las Damas de Blanco. Sí. Sí. Usted efectivamente recibió a esa delegación eso le generó algunas turbulencias dentro del Frente Amplio y no está conforme con la manera como esos dirigentes del Partido Nacional manejaron después el tema de manera pública. Claro porque si se quiere ayudar desde el punto de vista de los derechos humanos lo que menos se hace es precisamente difusión periodística de asuntos que entrañan y que requieren negociaciones etcétera 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 y esto lo sabe cualquiera bueno Ahora volviendo volviendo a sus aspiraciones a los temas que usted eventualmente le plantearía al presidente Obama si se reuniera con él usted mencionaba la inquietud por los presos cubanos en cárceles de Estados Unidos hay otros temas otros temas que usted podría plantear se ha especulado por ejemplo con determinados beneficios o determinadas decisiones que están pendientes en materia comercial en la relación bilateral No, 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 no no en realidad es muy difícil que yo vaya a hablar aunque tengo fecha pero de mi parte dado el clima electoral que hay en el de Uruguay creo que no es conveniente pero de lo que me preocuparía de algunos problemas que ya los he señalado en otra parte que ningún pequeño país puede enfrentar pero que los países centrales tienen una enorme responsabilidad en el mundo de hoy no existe una agenda de problemas mundiales que necesiten consideraciones de un acuerdo y si la humanidad no entra a plantear y a intentar solucionar esos problemas larga va a ser la crisis y las consecuencias ¿Algún ejemplo? Por ejemplo ¿Qué va a pasar con ese continente de plástico que se está organizando en el Pacífico que tiene las dimensiones supera las dimensiones de Europa y así le podría hacer una cadena de problemas ¿Qué va a pasar con la fantasía de plástico? ...que trae una estabilidad el mundo está precisando una agenda y necesita gobernanza mundial eso no existe hoy y esta es una responsabilidad de las grandes potencias yo sé que diciéndolo no se arregla pero hay que decírselo y hay que machacar por eso porque la humanidad está entrando en un momento no es para una conversación así que tiene que empezar también a gobernar como especie porque estamos todos en este barco que cada vez se achica más es que es una responsabilidad de Estados Unidos de China de Rusia de Alemania desde luego y nosotros somos el resto somos espectadores y víctimas ¿Usted entiende que al acceder a un pedido como el que el presidente Obama le ha formulado digamos que usted ganaría en autoridad moral como para realizarle ese tipo de planteos a la administración que gobierna Estados Unidos? pero desde luego yo no voy a ir a Estados Unidos a hablar de 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 perdido a propósito de la reunión con Obama la noticia de búsqueda el jueves decía que el lunes 17 Mujica recibió una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry que le agradeció por haber aceptado albergar en Uruguay a cinco prisioneros de Guantánamo y le comunicó que Obama lo recibirá en la Casa Blanca antes de que termine junio hay que entender que está relacionado una cosa con la otra que la fijación de la fecha de la reunión el vicepresidente de Estados Unidos me había dicho lo mismo en Chile en una corta conversación que había tenido pero no es condición de nada primero que lo más probable es que yo no vaya por la situación interna de mi país y en segundo término no es condición de nada esto venía de mucho tiempo atrás yo estuve cenando dos veces con con el presidente de Estados Unidos en Cartagena tuve alguna larga conversación hice algunas cosas había otros presidentes y bueno pienso que por lo menos le resulta un personaje exótico usted le resulta un personaje exótico y por eso ha ganado espacio a los efectos del diálogo con él entiende usted y señor yo no voy a dudarlo y tampoco voy con una piedra en cada mano voy a decir lo que pienso si entiendo bien entonces usted aspiraba efectivamente a concretar esa audiencia con el presidente Obama en la Casa Blanca pero ahora que ha quedado para este año le parece que eso no es oportuno porque se cuela con la campaña electoral hay quienes entienden que esa reunión con Obama a usted lo beneficiaría desde el punto de vista político bueno y al frente amplio y hay quienes entienden al revés que sería un problema no no es beneficio o prejuicio yo sé que por decir ciertas cosas ciertas cosas no se logran pero nunca se van a lograr si no hay campaña de decir acá vino Lula estuvimos hablando largamente con Lula y estuvimos hablando de la campaña internacional del peso que tiene que luchar por tener América Latina y las cosas que hay que plantear yo me muevo en ese marco tratando de ayudar de corporizar una visión latinoamericana que que nos dé presencia en el mundo pero que no sea un invento que sea hija de una realidad lacerante que el que la quiera verla puede ver pero Jotelo si el señor Soros por ejemplo me pide una entrevista cuando está en Estados Unidos es un anciano que se ha dedicado a la especulación financiera pero decirlo escucharlo de ahí inventa de que el Uruguay se va a meter en el servicio de transgénesis de la marihuana para que Monsato haga plata y cojones por el estilo se da cuenta que no tengo ni idea si solo tiene que ver algo con Monsato y en el Uruguay no existe capacidad por ahora de hacer ningún transgénico es una cosa complicadísima sin embargo florece la imaginación en formas que son increíbles está bien que le tengan bronca al presidente pero no se pueden inventar esos golazos Presidente usted dijo al pasar que ya tiene fecha que le dieron una fecha para la eventual reunión en la Casa Blanca me la dieron ¿cuál es esa fecha? me la confirmaron ya me la habían dado ¿cuál es esa fecha? ¿se puede saber? es el 12 de mayo 12 de mayo sí ¿y cuándo va a resolver usted si va o no va? prestamente cuando se termine este asunto pero ya le digo que hoy tiene un 80% de que no voy volviendo a a estas conversaciones el otro aspecto que también se ha discutido desde el jueves es ¿qué condiciones puso o no puso el gobierno de Estados Unidos? concretamente ¿en qué condiciones vendrían estos cinco presos de Guantánamo? ¿qué libertad de desplazamientos tendrían? etcétera total se mueven en el país y le puedo decir una cosa me llamó gente del trabajo le ofrecieron casa y trabajo ya es decir hay gente empresarial en el Uruguay que tiene menos prejuicio que gente política que serían ciudadanos comunes y corrientes y y punto o sea no hubo condicionamientos no hay condicionamientos no al Uruguay no tiene condicionamientos así porque nosotros no hacemos se pregunto porque la información original decía la información original esto es ayudar a distender una desgracia que ha tenido no solo Estados Unidos la humanidad se lo pregunto se lo pregunto porque la noticia de búsqueda recordaba que para avanzar en el cierre de Guantánamo Estados Unidos busca distribuir a los reclusos en más de una docena de países de distintas partes del mundo y solicita a sus gobiernos que les permitan establecerse con la condición de que no crucen las fronteras durante dos años En el caso en el caso de Uruguay en el caso concreto de Uruguay se trata de ciudadanos cuatro ciudadanos sirios parecería que las condiciones no están muy adecuadas para volver a Siria y un ciudadano palestino por lo pronto esos ciudadanos pueden contraer un compromiso manifiesto con Estados Unidos pero estando acá en el Uruguay el Uruguay se va a tener a las condiciones de un exilio que lo consideramos un refugio desde el punto de vista de los hechos si esos ciudadanos quisieran irse el Uruguay no lo va a impedir no lo va a impedir no de ninguna manera más temprano cuando entrevistábamos al doctor Didi Opert y ex canciller él señalaba que el marco jurídico los convenios internacionales suscritos por nuestro país y los convenios bilaterales con Estados Unidos no habilitan en principio un entendimiento como este que usted viene negociando hay que entender entonces que habrá que suscribir un acuerdo específico y que este a su vez pasará por el Parlamento para su aprobación no sé desde el punto de vista jurídico mire la vida me ha enseñado que a veces la realidad es parturienta de nueva salida de derechos lo de Guantánamo no cabe en ninguna en ningún parámetro institucional reconocer Guantánamo sería una felonía desde el punto de vista jurídico es decir todo esto tiene enormes dificultades pero la gran pregunta es ¿vale la causa o no? porque lo otro puede ser escudarse en imposibilidades de orden jurídico y que se arreglen que sigan presos es decir caer en una flagrante violación de derechos humanos pudiendo ayudar a superar una monstruosidad creo que es también una responsabilidad estamos frente a situaciones de ese tipo ¿pero cómo se va a formalizar esto? el Uruguay que tiene una historia en Uruguay hay un montón de deshilados nunca se publicita quiénes son han sido gente percibida colombianos hay varios y bien que les va yo creo que esta es una tradición del Uruguay convendría recordar un poco pero todo indica que un caso como este no encuadra dentro del estatus que habitualmente se maneja como el de los refugiados mire cuando usted habla con un jurista tiene una versión hacia un lado muy correcta habla con otro puede encontrarse con otra versión hay juristas que opinan distinto a lo que opinan o parte bueno pero yo no voy no tengo ninguna autoridad jurídica para discutir con el doctor perci al cual tengo íntimo respeto y consideración en cualquier caso cómo va a manejar este asunto en la relación con la oposición da la impresión de que es un asunto suficientemente delicado como para que tenga que haber un consenso amplio la oposición no me vino a hablar a mí para averiguar algo lo único que hizo la oposición es hacer comentarios a la carrera sin el más este no le interesó la verdad a la oposición porque está en clima electoral este lo podía haber hecho lo único que hicieron fueron comentarios de inmediato al instante sacando conclusiones fatales hubo gente que dijo cosas en su espacio que parece que no tuviera memoria porque si los suecos hubieran tenido de esa manera de razonar jamás los uruguayos hubieran estado refugiados en Suecia y cuestiones por el estilo por suerte hubo gente y países que tuvieron otra actitud entonces usted no recibió ninguna llamada de líderes de la oposición para consultarlo sobre este asunto absolutamente nadie y saben que tienen una presidencia de puertas abiertas ahora ya no tiene ningún sentido consultado por último dentro de las inquietudes que han circulado desde el jueves hay varias que tienen que ver justamente con lo que implican de riesgo estas personas una vez albergadas en nuestro país y ha habido desde el temor directamente el temor hasta bueno llamados de advertencia y en este último sentido menciono el de alguien que usted conoce muy bien el de Mauricio Rosencoff el viernes en nuestra tertulia Rosencoff hacía notar que estas personas seguramente tienen su encuadramiento con organizaciones organizaciones algunas de las cuales a su vez están consideradas terroristas y un peligro por distintos gobiernos organizaciones internacionales etcétera y que el hecho de que vengan acá va a implicar por ejemplo que a su vez terminen viniendo aquí también dirigentes representantes de esas organizaciones a reunirse con ellos etcétera ustedes han valorado ese tipo de perspectivas algo parecido lo que pasaba con los tupamaros en Suecia ¿verdad? bueno digámoslo así algo bien parecido haber recogido a los tupamaros en Suecia y etcétera y después iban dirigentes a hablar y todo lo demás ¿verdad? algo similar bueno yo no quiero contestar pienso que no es así porque en definitiva ese ciudadano por lo visto sabe más que el gobierno norteamericano y de todos los servicios de inteligencia porque hemos tratado de averiguar todo lo que se ha podido y no tenemos nada y seguramente que Estados Unidos no tiene nada porque si no no daría este paso pero bueno allá las especulaciones son gratis lo último también manejaban en la tertulia incluso el propio Rosenkopf que podía pasar con la reacción de la comunidad judía en Uruguay ¿ustedes han tenido en cuenta ese factor? Sí por supuesto que lo hemos tenido en cuenta y de la comunidad siria y todo lo demás por supuesto que lo tenemos en cuenta y a una parte de esa comunidad en su debido momento se hablará con ella con el respeto que merece y con la consideración que merecen todas las colectividades que de una forma u otra pueden tener inquietud el más amplio respeto y y el muy tener en cuenta sus puntos de vista para terminar señor presidente ¿cómo sigue esto? ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿cuándo se redondea el acuerdo? se tomará una decisión todo depende de la decisión que tome una comisión del senado norteamericano del lado suyo del lado del gobierno uruguayo ¿esto ya está terminado? sí ¿hay algún contacto nuevo previsto? no no nosotros no tenemos ningún contacto es una cuestión de tiempo pero ya veremos si hubiera cambio lo avisaremos oportunamente no habíamos querido difundir esto salió por por escapio periodístico porque no ayuda a los a gente que se tiene que erradicar etcétera etcétera se crea una presión de medio ambiente que no parece favorable pero bueno por lo visto no fue de su boca que partió la información que se publicó el jueves no señor presidente de la república José Mujica le agradezco su atención a nuestra llamada y sus respuestas a estas preguntas gracias volvemos a conversar en cualquier momento